Así era la cueva en el 2016 con la administración municipal del PLD. Y así muestra hoy la cueva su desarrollo con la llegada a la sindicatura de Rafael Peña. Hechos, no palabras. No te dejes confundir, porque la cueva merece más. Rafael Peña debe continuar. Rafael Peña sigue sin tingo la cueva.